bienvenidos buscadores de tu código de vida hoy vamos a hablar de uno de los elementos de la teoría de los cinco elementos de la yurveda hoy nos toca el elemento fuego bien me presento mi nombre es lucrecia otero soy la autora de la trilogía tu código de vida que pronto tendréis en vuestras manos basado en la yurveda y como en los vídeos anteriores ya hemos presentado el espacio el aire que son dos elementos que forman parte de la teoría de los cinco elementos hoy vamos con el elemento fuego comentaros primero que todos existen los cinco elementos sólo que en distintas proporciones entonces hoy vamos a hablar de cómo afecta el elemento fuego en quien lo tiene no obstante hablaremos luego en los próximos vídeos de la constitución de personas que tengan un elemento fuego elevado en su cuerpo no hoy vamos primero solamente hablar del elemento bien el elemento fuego es bueno sabéis que os había comentado que cuando se inició la yurveda lo que dice es que el espacio hay vibración está la vibración de el famoso on como como empezó todo con el sonido primordial hay una vibración unas partículas y esas partículas lo que hacen es empiezan a mover gracias a el elemento aire se produce una fricción y esa fricción con esa energía produce lo que es el fuego bien una vez que se enfría el fuego da lugar al agua que hablaremos mañana bien hoy el elemento fuego cuando nosotros pensamos en el fuego en que pensamos en pensamos en calor pensamos en luz pensamos en que más en intensidad en agudeza bueno esto es lo que determina que una persona que tenga un porcentaje más elevado de fuego pues tenga estas características bien pero además el fuego lo que va a hacer esta energía es producir todas las reacciones químicas de la materia entonces va a aumentar y va a disminuir lo que es la disposición de la materia convirtiéndolo pasándolo de un estado de sólido a un estado líquido o un estado gaseoso pero además en el organismo es importante porque como hemos dicho todos poseemos el elemento fuego porque es indispensable para todas las reacciones metabólicas del cuerpo una de las más importantes va a ser la función digestiva la función digestiva en lo que consiste es en digerir y transformar porque es la clave de la salud si yo no tengo una buena capacidad digestiva no voy a tener buena salud porque el problema no va a ser lo con lo que yo me alimento que puede tener muy buena calidad sino lo que soy capaz de absorber bien entonces el elemento fuego lo también lo que va a hacer es regular la temperatura indispensable también y además el elemento fuego no solamente lo vamos a encontrar en nuestra en nuestra estructura física en nuestra composición física sino también a nivel mental bien la persona que tiene un porcentaje alto de fuego no solamente lo va a tener en el cuerpo sino también en la mente y en la mente se encuentra en la materia gris bien con lo cual le va a dar a esa persona pues características como una mayor agudeza mayor claridad mayor inteligencia incluso un mayor entendimiento y una mayor atención bien también va a dar aspectos de ligereza de difusión de discontinuidad también forman parte de esas características pero a mayores cuál va a ser el órgano de percepción del fuego os acordáis que hablábamos que en el espacio el órgano de percepción era el oído y en el aire el órgano de percepción era la piel pues el órgano de percepción en el fuego van a ser los ojos bien de hecho de hecho cuando aumenta el fuego el fuego asciende y a donde la gente que tiene los ojos muy rojos va a ser gente que tenga un porcentaje más alto de fuego por tanto está muy relacionado con los pies y ahora diréis y que tiene que ver los ojos con los pies bueno pues cuando yo pongo un foco cuando me enfoco yo fijo la vista en un punto y mis pies siguen a ese punto entonces por eso está muy relacionado pero además ese foco bien y esa fuerza y esa determinación hace que se transforme o sea tiene una tendencia a proyectarse hacia afuera bien pero además de eso tiene una habilidad de conciencia para percibir y transformarse también a sí mismo bien la naturaleza del fuego te va a impulsar a buscar fuera pues cosas que poseer y consumir para seguir o sea para mantenerte ardiendo bien entonces crea e inflama no solamente deseos sino también pasiones vale entonces una persona que esté poco desarrollada interiormente lo que va a hacer es buscar buscar su desarrollo su autoestima en su interior y siempre buscando algo en el exterior algo que consumir siempre siempre va a estar ahí no entonces cuando yo tengo un porcentaje alto de fuego y me relaciono con cosas ambientes personas canciones películas todo lo que sea que me aumente más el fuego y yo no tenga la capacidad de equilibrarme que hablaremos de eso pues eso que me va a proporcionar pues me va a desequilibrar para aumentar más mi fuego entonces se produce es más fácil que me enoje que tenga ira que incluso tenga resentimiento o bueno que me enfade bien eso va a ser la energía que a la que va a tender el fuego va a tender a inflamarse y a nivel físico todo lo que es la palabra inflamación se va a dar en quien tenga un porcentaje más alto de fuego porque pues sobre todo los que tenga itis en términos de la medicina bien occidental se dice que todo lo que tenga rubor calor y dolor o sea hemorroides sangrantes quistes con pus y la psoriasis también con placa roja fiebre úlceras digestivas fiebre también aftas por ejemplo en la boca pero todo lo que sea inflamación es a lo que voy a atender en mi desequilibrio y en cambio cuando disminuye ese fuego voy a atender a alteraciones en la pigmentación como hiperpigmentación anemia indigestiones también bien por tanto el mantener controlado mi elemento fuego es indispensable pero antes de hablar de las constituciones que hablaremos que en ayurveda existen tres que están formadas de uno dos tres elementos dependiendo bueno ya os iré comentando antes de nada quiero comentaros que mañana haré el elemento agua y acabaremos pasado haciendo el elemento tierra y luego comenzaremos con las constituciones si os ha gustado el vídeo por favor darle a me gusta o compartirlo y nos vemos mañana con el elemento agua no más